Las autoridades de salud destacan que gracias al importante número de personas vacunadas en Sonsón contra la COVID-19, han disminuido los contagios y sobre todo las muertes. No obstante las buenas cifras de personas vacunadas y la reducción en afectaciones por COVID-19, las autoridades de salud en Sonsón manifiestan preocupación porque todavía hay algunas personas que no quieren vacunarse, lo que significa un riesgo en futuros picos de la pandemia. Recordemos que el principal propósito de la vacuna es disminuir los riesgos graves asociados al COVID-19, es decir, la enfermedad grave y disminuir también a casi un 100% la mortalidad por este virus. Sonsón ha recibido al momento 27.618 dosis de vacunación para el COVID-19, de las cuales se han aplicado 25.930 dosis. ¿Cuántos esquemas completos de vacunación tenemos hasta el momento? Tenemos 16.292 personas completamente inmunizadas. Así entonces el municipio de Sonsón puede decir que está ya acercándose a la inmunidad de rebaño, es decir, al 70% de las personas vacunadas. ¿Cuál es el 70% de las personas vacunadas en el territorio municipal? Nosotros tenemos una población aproximada de 37.000 habitantes, de los cuales 27.000, cerca de 27.000 personas deben de quedar vacunadas antes de finalizar este año. Señala el secretario de Salud Municipal que la disminución en casos y en muertes en las últimas semanas es una prueba clara de la efectividad de vacunarse. Una disminución en casos positivos, una disminución en atenciones hospitalarias por el COVID-19. En este momento contamos solamente con 10 casos activos en la cabecera municipal. Por ahora no tenemos la incidencia de los casos positivos del Delta, de esta variante, pero seguimos insistiéndole a la comunidad que debemos de continuar cuidándonos con todo el tema de lavado de manos, el uso de la mascarilla, evitar las aglomeraciones, porque así estemos vacunados, el virus puede estar en circulación y puede afectarnos o afectar a aquellas personas que todavía no se han vacunado. Hoy quiero decirle a la comunidad, todavía tenemos personas mayores de 50 años que no se han vacunado y queremos motivarlos para que se acerquen. Ya conocemos personas que se vacunaron desde el mes de marzo. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Están sanos? ¿Están inmunizados? ¿Por qué no hacerlo nosotros también? Bien, debemos de alejarnos de los mitos que hay sobre la vacunación y accedamos a la vacuna, tenemos que estar todos vacunados. Hemos realizado un sondeo y hay personas en establecimientos abiertos al público, almacenes, almacenes agropecuarios que todavía no se han vacunado. Insistimos y hacemos un llamado muy calurosamente y muy respetuosamente para que todos nos vacunemos, porque así vamos a propender o vamos a proyectar el cuidado en la salubridad pública del municipio de Sonzón.